Está lejos de mí, está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas Está cerca de mí, si está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas Y queda prohibido llamarnos después de los dedos Queda prohibido buscarnos y nos extrañamos Queda prohibido decir lo que tú sientes por mí Que no sepa Dios es suficiente Qué tontos, qué locos, somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos, somos tú y yo Estando con otros y amándonos Amén 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 Gracias.